Los semáforos no son para que los automovilistas puedan ir más rápido, sino para que se regule el tráfico y continúe siendo prioridad el peatón, aseguró el presidente municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, al tiempo que dijo que continuará la activación de estos en los diferentes puntos de la ciudad en los días próximos. Sí lo quiero dejar muy claro, porque también he escuchado quien dice es que con los semáforos nos tenemos que detener, de eso se trata. Los semáforos no es para que vayas más rápido, no es para que se quite el tráfico, es para que regulemos el tráfico y para que sigamos dándole preferencia a las personas, a los transeúntes, para que así como en el centro histórico y dentro del libramiento no hay semáforos, pero respetamos todos el uno al uno y le damos prioridad al paso de los peatones, así lo hagamos en el resto de nuestra cabecera municipal. Pero además de los semáforos que hoy seguirán ya trabajando en más frecuencias con la conexión ya y la integración de este punto que era el neurálgico de nuestro libramiento PP Cabezón, viene también 80 cámaras de videovigilancia, un cinturón de seguridad que nos permita saber quién viene a la ciudad, quién sale de la ciudad, poder tener detector de placas, detector de rostro e iris y poder saber si ese coche o esa persona están boletinadas para poder seguir contribuyendo a esta lucha en favor de la paz duradera, en favor de la tranquilidad y de la seguridad de las personas. No son obras aisladas, son obras integrales con visión, con corazón y con un irrenunciable compromiso a las siguientes generaciones. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Miguel Zárate informó Ana Barrón. ¡No!